Primero, hay que pasar esa función a función a trozos. Cuando es una función a la razón, la función a trozos, igual a lo que hay dentro, a cero. Te iba a decir yo... Lo resuelvo. ¿Qué pasa? Que haría falta hacer una ecuación de segundo grado, ¿no? Pues nada. Pues sí, depende. A ver, tenemos tres puntos que no tienen que hacer. No sé, yo he visto el equipo y he pensado... Vamos a ver si sacas fotos común. Y ahora hazte una rarita que lo patine a gusto. ¿Vale? Te cobro un número de cada lado. Para uno. Si sustituyo el uno, ¿cómo te da? Negativo, ¿no? Nada lo comprobó. Para menos uno. ¿En cuál está sustituyendo el uno? No, claro. Lo que más seguro se te va a dar. Por ejemplo. Va menos 19. ¿Pero por qué no se sustituye el nivel de la baja? Pero igual. Nada lo digo. Ahora lo convierte en un atrozo. Ten negativo y le digo a hue. La primera le da la vuelta en la segunda y en la tercera así, ¿no? Lo pongo yo del tío, ¿vale? Esta le doy la vuelta, que es de aquí cuadrado más. Y eso aquí es más cuatro. Y de tercera es igual que la primera. ¿Pero por qué repito otra vez la...? ¿Qué? ¿Qué ha repito otra vez la...? ¿Negativa aquí? De 18 para acá es negativa. De 0 para acá es positiva. ¿De la vuelta, sí? Y ahora ya la dibujo. No me como mucho la cabeza, yo puedo igual, ¿eh? Yo cojo 3 o 4 puntos del intervalo y hago puu, porque tengo una parábola. Pues si queréis acordar. Yo creo que tengo que hacer el estudio de toda la función, por eso. El verticero menos B partido de 2A, ¿no? ¿Esta vale? No. Ni un único que vale delante. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Sí? Pone que no se han programado. Sí, 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 sí. Por 2X, 2X. 6 entre 3 a 2, por X, 2. 6 entre 3 a 2, por 5 menos. 6 entre 2 a 3 por 6, 9. Y 6 entre 1, estimulo 1 a 6, 2 a 6. Ahí vamos. Y entonces llegaremos, ¿no? 2X menos 2X. Y si tenemos que hacer más de 9, más de 6. Y que lo que hay que hacer es más. ¿Digo? Ah, que vas a hacer más, venga. Pero hay que dibujar. No puedes borrar lo de eso, pero lo de la función acá sí es... Y así no hablen. ¿Nos hijos de read? ¿2X menos? No les da casi empiecen más. ¿3? Davane, ¿ dónde? Le body, le traduje. east, ¿de warned? Me lo situé a ver. Un montón de cosas te ponen, ¿eh, Kido? Un montón de cosas te ponen. Y ahora, el dominio de eso, ¿cómo sería? Ah, vale, son todos polinomios, vale, sí, sí, pero si te pusiera una función racional en valor absoluto, si te pudieras que... Pues cada caso lo estudia por separado. Lo único que te la meten doblar es en esto. Te la meten doblar, pues la meten doblar todo el mundo. Te ponen esto. Yo creo que le debían haber dejado la misma, porque cuando el gigante está aquí, pues ya escuchan la explicación. Entonces, ya no suena ella y le dicen... El dominio es, el dominio es, todo es, pero el cero y el uno, ¿eh? ¿Eh? ¿El cero y el uno de qué? Se enfocan un lugar aquí, el cero y el uno. Uno partido cero. Pero si eso es cero... Mentira. Es que el dominio en la primera es todo menos uno, y en la segunda es todo menos cero. Bueno, pues... Mentira. ¿Por qué? Porque tú lo digas más de arriba, ¿eh? Porque aquí, en este caso... Porque en ese caso puede ser de ellos. En el caso de función pecadora, sexual, la papel... Bueno, no entra el uno. No, el uno no está. Entonces no lo puede quitar. Porque aquí, donde está decidiendo esto, no está el uno, no está el uno. Tienes que saber e interpretar el enunciado. Y el otro lado... Dice... El uno sumado tres. Menos tres. O sea, que tiene una suma y el sumado tres. ¿Qué ha puesto el uno en el lado contrario? Sí. A la mitad del número. He puesto el uno en realidad. A ver, tú dices, el uno hay que quitarlo. No hay que quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esta función está definido? ¿Quién es menos que menos C? Cuando uno no está definido, vuelvo a hacer que estuviera el uno. ¿Por qué no está el uno? Eso tenemos que poner eso en nosotros en nuestro exámenes. Tenemos que decir que un... Que llega hasta uno, pero como uno no entra, pues... Que el dominó todo R. Pero la vamos a ser tan cero, ¿no? Entonces ese dos de número es todo R menos C. ¡Oce! ¡A su doble! ¿En C? ¡Sí! ¡No mire! ¡No sé quién es los 11! Ya está. Y como... Estaban dando vueltas aquí... Me voy a morir... ¿Qué es el estudio de la función de ese? ¿Qué es el punto? Será la primera que hacemos en la función de ese? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Y no será el primer estudio de función que yo haga. ¿Qué es el punto? Plantear el siguiente. Bien. La suma de dos números consecutivos. Vamos. Tenemos números consecutivos. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Vamos a ver que a este le llamamos el... Los puntos de corte. ¿Cuál es la función que tengo que... ...igualar? El sexto. Como ordenador. Ahí está. De esas ahí arriba. El punto de corte, las dos. Tengo que hacerlo con las dos. El anterior... Muy al lío. Sí, sí. Bueno. Cuanto eso lo tenemos claro. Yo haría el... La suma de dos números consecutivos. Es decir, la suma de cinco más seis. Es decir, la suma de qué? De quima, de quima. Eso. Vale. Momento dos. Es ciento treinta y tres. ¿Qué números son? Es ciento treinta y tres. ¿Qué números son? Ya sabemos. Una nueve. Ahora. Venga. Quinto. Adiós. etwa. ¿Vale? ¿Pero qué es el? ¿Pero lo has hecho tú? No, no, no. Menos B partido A. Si nos ha dado igual parábola. Pero es que no lo hacemos así de igualmente. No hemos utilizado... No hemos utilizado la fórmula, eh. ¿Sabes cómo dijo una parábola? Espera, ¿el de abajo cómo ha salido? No me doy cuenta. Menos B partido A. Ah, vale, vale. Es que no lo hemos dado así, sino... Estamos dando... Vale, sí, eso es lo que te decía yo antes, no lo de en vértices. Oye, que esto analizo el crecimiento y el decrecimiento. Es igual, eso. Vale, eso es el crecimiento de crecimiento. La derivada es menos X menos 14. ¿No? Sí, lo igual a ser... Espera, menos 14. Ah, vale, sí, sí. De ese punto A. Ya, pero se siente tan bien. Increíble. La parábola es el máximo mínimo y ya. Pero entonces también lo tienes que hacer con la otra regua. Lo tienes que hacer con la otra regua. Lo tienes que hacer con la otra regua. Ahora se le pide la máscara. Sí. Vamos a hacer A. Y en el otro lado lo mismo. Sí. Lo colocamos. ¿Qué quiere que lo haga con el crecimiento? Para que aquí el vértice se osfriando entre. ¿Vale? Sí. Pero este no está ni aquí ni aquí. Entonces, para esta. Te hace. Lo mismo que en el cole te decía. Las unidades luego las que me hagas. Le voy a llevar. Le voy a llevar. Y cojo estos dos. Y para este es que no tengo nada que hacer. O sea, cojo el menos 18, el menos 19 y a ver más, todo menos para donde me da. El equipo más cero que el uno. Y sumado. Más once. Más once. Pero lo que te va a salir de ahí, ¿qué es? Puntos de la función, para igualarla. Está. Pero para los puntos de corte solo tendría que igualar cada función de esa cero y de esa. Pero es cero, cero. lo de menos 2b partido menos b partido 2a parece más fácil realmente es que esto es igual a los puntos ya me aburre es continua, una cosa así eso va a igualar que es donde valor absoluto espera, si es de valor absoluto por fuerza tiene que se continúa casi seguro como que casi pero la de valor absoluto que forma su interés todo siempre por encima de 0 0 que das no porque hay 4x aquí metido pero para menos 7 da 49 para 0 da 10 para menos 10 para menos 10 para menos 22 3 menos 1 ah, es que no se deja aquí como se llama claro para 1,23 para 2,5 de abajo nunca se va a decir pero es que la única manera es hacer todos juntos bueno, estamos juntos hacer todos juntos gracias 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 ¡Gracias!